No les creo, ahora me acaban de sancionar los del INE, que ojalá y se ventile, lo voy a ventilar aquí. Vamos a cumplir, me están pidiendo que yo quite un discurso que di en Almoloya de Juárez hace como una semana porque hablé de que había que votar no sólo por el candidato a la presidencia o candidata a la presidencia, sino también por los legisladores, porque era muy importante tener mayoría en el Congreso, que si el presidente llegaba sin mayoría en el Congreso y si no se tenía mayoría calificada en el Congreso, no se podía llevar a cabo ninguna reforma constitucional y que eran importantes las reformas constitucionales. ¿Se van a conformar con lo decidido por el INE? Bueno, dije eso y ya me sancionaron que ¿por qué?, dice la resolución, llamé a votar a votar por Morena, cuando no es cierto. Está como cuando me sancionaron porque dije algo de la señora, o no dije nada, pero manipularon de que yo estaba insultando a una posible precandidata, cuando no fue cierto, resulta que manipularon mis palabras, hasta creo que después les dio vergüenza y quitaron a quien hizo la manipulación, claro, como siempre, el que paga los platos rotos es el de abajo, a la consejera que fue la que tramó todo, ahí está.